Yo creo que la firma de este nuevo convenio para el territorio es supremamente positivo porque EPM entendió y ha renovado su actitud con los territorios cercanos a Medellín de la responsabilidad que tienen de que estos territorios también funcionen y que ellos que han impactado fuertemente nuestras vías, nuestro territorio y que se benefician de la facturación que se produce gracias a ese desarrollo y a las inversiones que desde el municipio se hacen para que lleguen más y más personas a vivir a nuestro territorio, pues es muy positivo. Ellos han asumido una actitud de ser aliados en los territorios. Este nuevo convenio que es histórico porque nunca antes se había logrado que un convenio fuera equitativo entre las partes, en este caso municipio y empresas públicas de Medellín. Que esa sea la actitud hoy de Empresas Públicas manda un mensaje muy positivo también a los ciudadanos, a la clase política y ve uno como verdaderamente Empresas Públicas de Medellín es de todos los antioqueños. Con este tipo de acciones uno también entiende que la nueva gerencia, la nueva administración municipal está comprometida con todos los territorios y pues yo me voy muy contento porque este nuevo convenio era lo que veníamos buscando hace más de año y medio y se logró. Así que un agradecimiento tremendo al doctor Jorge Carrillo, a su equipo de trabajo, especialmente a Carlos Enrique Londoño, a Adriana Londoño y a Mabel que estuvieron todo el tiempo atentos de que este proceso se lograra.